If you love, move, move, you sit, shot If you love, move, move, you sit, shot Let's change, let's change, let's change, let's change, let's change, let's change, let's change Hola, buenas a todos chavales, buenos a todos, aquí estamos, canal informe, comentando informe Estamos en The Low, en Live Y vamos a jugar unos cuantos Live en The Last of Us porque me apetecía jugarlo Y de paso también os pruebo, pues esto de aquí, vamos a poner ahora La Enforcer Fusil Semi Automático, Barril Doble Bueno, más que nada por ese arma precisamente, por la de Barril Doble, ¿no? Porque, bueno, pues son tres armas que hay, que son de pago, que es el Barril Doble La Spectre también, que es la pistola Una ametralladora también superautomática y En lanzagradadas, la Barrel es como la escopetilla en un chat de tres Son tres armas que son de pago, ¿no? Tres armas que hay que pagar por ellas Y para usarlas sin pagar, pues tenéis que ponerte estas clases que ya están predeterminadas No puedes, para usarlas en tus clases personalizadas Pues tienes que pagar las armas, cosa que yo no voy a hacer, bien lo sabe Dios Entonces, pues para probarlas un poco y como apetecía jugar un poquito The Low Pues vamos a jugar aquí Multiplayer con la Barrel en esta partidita Y luego jugar ahí, pues con las diferentes armas otros Live, ¿no? Aparte aquí va a ir bien ese arma, supongo que sí, ¿no? Debería de ir bien, pues por el hecho de que este mapa es pequeñito, ¿no? No, ni Dios aquí Que nunca te fíes Aunque ya llegó aquí, el compañero del equipo No te vas de rositas tú a que te cure el amigo Quería ir a que lo curara el compañero, ¿sabes? Mi madre, ya con granadas y todo, ¿sabes? Y yo no tengo una mierda Vale, parece que he ido a ser... ¡Eh! Cuidado que hay un enemigo ahí, ¿eh? A ese tengo que subir a matarlo ¿Por dónde se subía ahí? Bueno, ya lo ha matado el compañero Es que tengo que hacer ejecuciones Es una de las misiones que active ahora Y bueno, ya tenemos cuatro de la Barrel, como podéis ver Vamos a equiparla Vamos a crear por aquí una bombita Un molotov, ¿vale? A ver si vamos al enemigo por ahí Pues la Barrel es un arma que suma la escopetilla Y va bien si das en la cabeza Me cae este campeón ¡Mi madre! Que le metieron un cócter molotov ahí en toda la cara ¿Eh? Le metimos... Ah, me maté yo mismo con un cócter molotov Pero a él lo maté también No, se lo tiré en toda la cara, ¿eh? Me salió por acto reflejo, la verdad No me daba ni de cuenta de que tenía equipado eso Pero bueno, no está mal Eso para que venga ahí... ¿Eh? Ahí tenéis la Barrel, ¿eh? Acción Ya os digo, funciona muy bien de cerca Pero si no... ¿Dónde va este tan corriendo? Uf, vaya tiraco, me pegó a ese, ¿eh? Vamos a cubrirnos por aquí Que vengan Vamos ¡Joder! Aún le dio hora para curarme Claro, ahora viene el compañero Y nos matan a todos A todos nos matan Es que eres un lento a las tres Bueno, no pasa nada Vamos 15-10 ganando Pues ya veis La Barrel es efectivo Pero de cerca y en la cabeza Pero a mí, sinceramente Pues... Compramos más munición de ella Es la que menos me gusta, ¿no? De las armas de pago La Spectre está guay Ah, mira que están aquí ellos todos, ¿eh? Están aquí todos ellos Ya me he matado de dos tiros Joder, es maravilloso este pavo, ¿eh? ¿Cómo dispara, neno? ¡Qué pro! Y mi equipo, como podéis ver Rascándose las bolas por ahí Y tenéis que venir corriendo, neno Que la caña está aquí Que vale que este juego es de chiquilo Pero, oye, pues hay momentos En los que hay que ir corriendo A ayudar al compañero Que era este Al que vine yo a ayudarlo Para que el tío, pues... Salió ganando Yo me morí por él Tiene buena duda Vamos a coger aquí recursos Vale Tenemos aquí Una bombita Morista, amigo Claro que sí No contaba con mi excusa Bueno, viene todo el equipo ahí detrás Hay que irse Hay que pegar una carrera Que viene todo el equipo contrario Ahí detrás, ¿vale? Compró más munición de esto Me ando recogiendo por aquí Todos los suministros, ¿vale? Y bueno, pues desgraciados Venían todos por aquí Así que por aquí Tienen que andar, ¿eh? Venían todos por allá Deben estar campeando Allá atrás, seguro Vamos por aquí Cuidado detrás Que tenemos uno detrás ¿Dónde se ve, tío? Y me mata Y me mata Y me mata Pensaba que tenía munición Y no lo tenía, tío Me voy Porque si está sin mide también Y no se quiere parar a tal A ver si me revive este Vamos, revíveme No te lo pienses Hazlo, tío Si no, al final Pasa lo que pasa Vale, vale Vamos a ver Tenemos más munición Estamos a punto Estamos a punto de morir Vamos 8-0 Ya quedan dos nada más Vamos a coger unos suministros Aquí, a ver Vale, a ver Una bombita Una bombita Una bombita Que tengo yo Vamos a ir dentro Bueno, un tiro Eh, que pro Ya veis La escopetilla O sea, yo llevo la barrel No, pero esa fue con la escopeta La escopeta es mucho mejor Que la barrel Así de claro os lo digo Bueno, vamos a comprar 6 más Pero esto ya se acaba Solo queda ese sinvergüenza Y estamos 7 para Y se lo van a cargar Está clarísimo ¿Veis, veis? Bueno, pues ya visteis la barrel, ¿no? Ahí la tenéis Como podéis ver Es con una escopetilla Ya veis que apoya el brazo O el arma en el brazo Así que Pues partida ganada Todo bien y tal y cual Bueno, pues hasta aquí este live Ya visteis la barrel Una de las que menos me gusta Siguiente live Lo haremos Con esta de aquí Con la especter Aunque la especter Si me apuráis un poco A ver Si, la especter es de pago también El machete es de pago Bueno, esto El machete no sé si es de pago Me falta desbloquear Por nivel, ¿no? Pero las que sí que sé que son de pago Son lanzador La especter Y La barrel El barril doble estos Estos son de comprar en la store, ¿eh? Que aunque subas de nivel Pues hay que comprarlas en la store igual Y para usarlas Pues tenéis que usar Eso Pues clases como la que usé yo ahora Para la barrel esta Y ahora voy a usar la siguiente live Esta El especter, ¿no? Lleva la enforcer silenciada Que también es de pago La enforcer, creo Creo, ¿eh? Por lo menos yo desbloqueada No la tengo aún Y lleva La specter Que es de pago Esta va a ser la clase que Utilice para el siguiente live Espero que os haya gustado Con la barrel este live Y ya sabéis Like favorito Escribíos para más vídeos Como digo yo siempre ¡A viciar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!